para trabajarlo, para conocerlo más y estar de ahí muy cerca de la selección absoluta creo que para ser parte de un proceso que está por empezar y creo que es muy satisfactorio para todos y aprender del cuerpo técnico un final de momento a ver sus tránsitos creo que humor los grupos no van a hacer un trabajo para que se los queden grabando para que se los queden en el futuro y creo que es más bonito yo creo que el tema técnico y el físico proponen al pasar al ataque volvere, encargar las líneas creo que está encerrado creo que va a ser en una posición para pelearlo y el cuerpo técnico creo que el cuerpo técnico si, creo que venimos aca es uno de los que estamos concentrados en compromisión con el proceso como les dije que empieza en creo que el cuerpo técnico el cuerpo técnico creo que es para eso para superar, para estar preparados a ver como se hace el cuerpo y la intensidad que subimos creo que lo que dicen se pone a ver mucha más intensidad que lo que tenemos en el torno local y lo que nos dijeron es que lo que es 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 lo que nos dijeron lo que es el proceso es lo que está todo comprometido y que esperara el llamado que de cualquier cosa necesitamos el trabajo desde el principio creo que que tenga más ganas de trabajar de venir acá y comprometemos en toda la situación creo que tenemos una lista de oportunidad una pelea muy sana y creo que si se mejora el torneo creo que tiene una bonita oportunidad de representar el país